Choli Tinduluc, el recién electo senador por la Alta Gracia, la provincia de Alta Gracia, acaba de cometer una ligereza, una errata de proporciones apoteósicas de cara a los planes que tiene el gobierno, y hay que decirlo de forma directa y escueta. Ahora, más en seco, como se dice el presidente, cuando se habla de modificación, por ejemplo, constitucional, cuando se habla de reforma fiscal, nadie puede pretender ser tan naif, tan ingenuo, tan poco docto, como para pensar que se trata de un asunto de colectivo. No, es básicamente el etos de una sola persona que responde al nombre de Luis Abinader, quien por cierto reveló en la semanal, como quien no quiere la cosa, a raíz de una pregunta, cuál era el tema que iba a conversar con el presidente Leónel Fernández, en caso de que finalmente se diese esa reunión, que como van las cosas, no será dentro de poco. Él dice que quería trazar una ruta de agenda nacional para erradicar de forma definitiva en nuestro país la pobreza extrema, la pobreza aguda, y que de igual manera conversó ese tema con Abel Martínez. Esto tiene implicaciones de las que voy a ampliar en los comentarios que hago en el fin de semana. Ahora bien, Cholitín Duluc dice en una entrevista en la Z101 que hay que modificar la constitución para quitar el nunca jamás, porque dice él que es un, digamos, un crimen, que Luis Abinader se vaya tan pero tan joven para su casa sin tener la oportunidad de volver al poder. Y si usted deja que él siga hablando, pues va a tocar la tecla de que al país le conviene capitalizar la experiencia de una persona que ha estado en el poder tanto tiempo, bla, bla, ya usted sabe. Los mismos argumentos de siempre. Ahora bien, eso no es lo que el presidente Luis Abinader quiere que una persona de su equipo, aunque hay que recordar que Cholitín viene de afuera, él viene de los litorales de Leónel Fernández, pero eso es lo último que el presidente Luis Abinader quiere escuchar. Porque una cosa es que el mandatario tenga el interés de modificar la constitución para aprovechar su mayoría en el Congreso para quitar el nunca jamás. Eso es lo que está oculto. Eso es lo que él no quiere revelar. Y otra cosa es que un senador que eventualmente votaría en esa dirección se despache diciendo que él está de acuerdo con que se quite eso. ¿Y por qué razón? Porque entonces le da herramientas a Leónel Fernández en su cruzada social contra la modificación constitucional. Si ya César Fernández, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, dice que lo que hay detrás de la modificación constitucional es una nueva reelección de Luis Abinader, ¿qué hace un cercano a Luis Abinader manifestándose en esos términos, dándole entonces la razón a quien dice que eso es lo que hay detrás? Ahí está el primer gran error en esta declaración. Pero lo segundo es que así como impacta hacia afuera, hace que las cosas hacia adentro también cambien. Porque ahora usted no sabe quién en el gobierno, de los que no tienen chance de llegar en aras de que el barco zozobre completamente, quiera o le pase por la cabeza echarle un jabón al sancocho, como el buen dominicano, en estos próximos cuatro años. La naturaleza humana es tan compleja que nuestro aparato racional no llega a explicar y a comprender todas las conductas posibles que pueden darse en el desarrollo de esa complejidad. Entonces, ya han salido las críticas. Ahora, ¿qué me queda a mí claro de esto? Bueno, que hay un grupo que entiende que lo que en verdad se quiere con la modificación constitucional es permitir que el presidente o se reelija en efecto, acabado este cuatrenio, o que se vaya para su casa con la posibilidad de, caramba, de que en cualquier momento, pues, que él decida volver al ruedo y competir. Hay un grupo que entiende eso y que se está alineando en torno a ese deseo del presidente. Ni más ni menos. Porque, como usted imaginará, nuestro presidente, ya con cuatro años de ejercicio, no es tan ingenuo como para comenzar a llamar gente y decirle explícitamente esto es lo que hay, tan necesito la modificación constitucional para esto. No, 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 no. O sea, el poder se manifiesta en el ámbito de la privacidad y la discreción. Entonces, esos senadores del PRM tienen que saber leer la sella. No es verdad que el presidente los va a juntar y les va a decir de forma explícita en el palacio, los he convocado aquí porque necesito una reforma constitucional porque yo me voy a quedar, o quiero quedarme, o quiero volver. No. El poder no funciona así. Los que están en primera línea, en segunda, en tercera, tienen que estar ahora matándose en su fuero interno, tratando de interpretar y llegar a leer las cosas de manera correcta. Eso es el poder ahora mismo. Con esto que acaba de decir Cholitín Duluc, usted puede estar seguro que diputados, senadores del oficialismo y los que quieren aspirar dentro del PRM están todos recalibrando sus reflexiones, sus estrategias. No obstante, en todo caso, que quede claro, a Cholitín nadie es cercano al presidente, mucho menos el mandatario, lo mandaron a eso. Eso fue, a todas luces, una imprudencia que lo que hace es afectar la intención que tiene Luis Abinader de modificar la constitución, en fin, para irse con la posibilidad de volver en las manos. Si usted me dice a mí que Cholitín hizo eso como caballo de Troya e infiltrado en el PRM, para desde ahora comenzar a ponerle las cosas difíciles al presidente, yo se lo creo. O sea, yo sería más dado a creer eso, a que Cholitín actuó porque el presidente se lo pidió. Y ya en la fase final, digamos, hacerlo directamente a Cholitín y a cualquiera que lo plantee. Ocho años es un plazo más que prudente, sabio, para delegar y confiar en una persona los destinos de un país. Habrá excepciones que confirmen la regla y que lo ameriten. Y usted dirá, bueno, pero en los países europeos, que si Angela Merkel, que si, vamos a ver, Benjamin Netanyahu, etc. Cualquier líder mundial que en el ejercicio de su gobierno dure más de ocho años. Bueno, pero en los países de América Latina eso no funciona así. En los países de América Latina lo prudente es dos periodos. Porque aquí, como el ascenso social hasta ahora, en gran medida, se determina a través del lazo político. Y no se tiene ese dinamismo que tienen otros países, como por ejemplo, hasta cierto punto, todavía lo tiene Estados Unidos, en donde se puede ascender socialmente a través del sector empresarial. Pero en República Dominicana los ricos se hacen solamente con el Estado. Pero ocurre que una persona que dure más de ocho años lo que va a hacer es perpetuar la misma casta en el poder, la misma élite. No se van a crear nuevos ricos una vez se cree esa casta de primera línea. Si usted le da a un presidente más de ocho años, lo que está haciendo es darle la oportunidad de bator y corrido a esa élite nueva que se conformó en ese ejercicio. Cada nuevo presidente trae nuevos ricos. Y eso es positivo, porque esa gente tiene empresas, esa gente, vía los empleos, mantienen familias. Pero esa dinámica se ve anquilosada, se ve petrificada, se ve momificada cuando usted le da doce, dieciséis años a un mandatario. O sea que en países como los nuestros donde la movilidad social todavía depende mucho de lo político, lo sensato es dos periodos solamente. Y usted pensar que cuando Pulano se va, vuelva cuatro u ocho años después es lo mismo. Porque cuando él vuelva, cuatro u ocho años después, él va a volver con la misma gente que se hizo rica en su gobierno. Esa es una de las razones capitales por las cuales en República Dominicana lo más conveniente es ocho años y para su casa. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años, inmediatamente jugué, ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Teodoro. La verdad y solo la verdad como dicen los sureños de lo que pasa en Santo Domingo Este con la basura. Señores, ya para dejar todo claro, es cierto que en Santo Domingo Este antes de llegar el actor alcalde de Oestacio teníamos un problema con la basura. Problema que se agravó la gestión de Manuel Jiménez. ¿Por qué se agravó la gestión de Jiménez? Porque he sido el único alcalde en la República Dominicana que el gobierno central ha tenido que intervenir el municipio tres veces en una gestión, incluso dos veces en un año. O sea, ya teníamos un problema antes de llegar Dio. Eso es cierto. Que este problema que teníamos y que se agravó con Manuel Jiménez se ha ligeramente agravado con Dio en este primer mes y días que él tiene como alcalde. Es cierto. Que es cierto que Manuel Jiménez compró 100 camiones y de esos 100 camiones hay 49 camiones dañados. Es cierto. Pero hay 51 camiones que están funcionando. Y recuerdo que en una de las intervenciones del gobierno central la hizo a través del PROPE. El PROPE duró 32 días en Santo Domingo Este con 30 camiones gastó 50 millones de pesos y dejó el municipio limpio. En un nivel no óptimo pero lo dejó muy cerca a la limpieza total. Que después volvió y se agravó con Manuel Jiménez. Pero lo que quiero resaltar aquí es que con menos dinero del que tiene Dio Astacio para lidiar con este problema ya que Dio Astacio le aprobaron un estado de urgencia y le pusieron 280 millones disponibles y que a palabra del propio Dio Astacio él tiene 51 camiones de los 100 que compró Manuel Jiménez funcionando el PROPE con menos camiones y con menos dinero hizo el trabajo. O sea lo limpió no óptimamente pero lo limpió. Ojo que yo diga que está ligeramente agravado de como lo dejó Manuel a como lo tiene Dio no quiere decir que se justifica un estado de urgencia si tenemos basura si está el problema pero no necesariamente está para tener un estado de urgencia no, 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 no. El alcalde Dio Astacio tratando de darle una respuesta a este problema adoptó la opción de poner los vagones o los furgones como usted lo conozca en algunos puntos donde se acumulan basura para que las personas no tiren la basura en el piso porque se ve fea eso dijo el alcalde para que la basura no toque el piso porque eso se ve feo para que la basura no debe tocar palabras más palabras menos eso fue lo que él dijo para que la basura no toque el piso puso unos vagones furgones en algunos puntos pero esta solución del alcalde no fue como bien pensada número uno estos furgones no han sido diseñados para que para esos fines de estar acumulando residuos sólidos y nada de eso cuando se llenan son personas que tienen que ir con las manos agarrar las fundas de la basura y tirarla en el camión exponiendo su vida a un sinnúmero de enfermedades virus bacterias y todo lo demás y usted no sabe que usted puede encontrar en una funda una jeringuilla una gilet que haya utilizado una persona enferma y uno de esos empleados desafortunadamente pueda tener un encuentro con alguna infección importante eso no lo pensaron de esa manera otro factor que no pensaron es que la colocación de estos furgones está siendo sobre las aceras entonces la gente no puede pasar lo que es una violación a los espacios públicos no fue pensado de esa manera pero es la respuesta que le está dando el alcalde porque vamos a decir que es la que tiene en sus manos o es hasta donde su experiencia como gerente le ha dado no se le ha dado una respuesta adecuada no se ha manejado adecuadamente y también es cierto que a un mes y 15, 14, 16 días que tiene el alcalde es muy prematuro medir los resultados en que si son buenos o son malos ya que estos resultados no son tangibles por el poco tiempo que este tiene como alcalde pero lo que hemos visto hasta ahora es cierto que no va bien y es cierto también que está empeorando la comunicación del alcalde está más enfocada en vender un alcalde proactivo que se pone su bota plástica que se pone su traje impermeable para que no mojarse así como Carolina es un carolino es lo mismo el mismo guión la misma pauta todo lo mismo si va a hacer algo tiene que haber una cámara es un adicto a las cámaras entonces está más enfocado en vender que se está resolviendo a resolver adecuadamente sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme yo estoy casi convencido que si no cambia la estrategia de recoger la basura la estrategia de la comunicación Diego Estacio va a ser un alcalde muchísimo peor que Manuel Jiménez atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual audiovisual